¡Gracias por ver el video! La colmena, las manos limpias, el alma muera, en esa infancia la temblanza me fue, después la vida mil caminos me tendió, y supe del magnate y del caúl, por eso tengo el corazón mirando al sol. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas, y la voz en la cremilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán, Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la luz, yo sé que tengo el corazón mirando al sol. La geografía de mi barrio lo llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el primerín, lo reconoce, son algo mío, y ahora sé que la distancia no es red, Me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez de la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sol. Mi barrio fue mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, La dulce fiesta de las cosas más sencillas, y la voz en la cremilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán, Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la luz, Yo sé que tengo el corazón mirando al sol.